cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá cuando yo me subo a un taxi porque no estoy usando mi carro en bogotá y a mí el conductor se comienza a quejar porque está haciendo solo porque está lloviendo yo prefiero cambiar el tema rápidamente y no me gusta hablar más del gobierno ni el alcalde ni el presidente ni el expresidente ni de conversaciones que no me agreguen valor yo en cambio le hago una pregunta siempre le digo ya bueno ustedes que hablan con tanta gente porque no me cuenta casos de personas que usted sepa que han estafado o de personas que se han quebrado y yo le cuento algunos casos míos no de gente que yo conozco que se ha quebrado o a la que han estafado para que la aprenda pero cuando él me cuenta a mí una historia yo escucho muy atentamente para poder aprender de esa historia porque yo siempre he dicho que una persona inteligente es la que aprende de sus propios errores pero un genio es el que es capaz de aprender del error del otro eso para mí es un genio y estos famosos llegaron a ganar millones de dólares en sus mejores años pero a causa de sus excentricidades o sus malas decisiones llegaron a sufrir graves crisis económicas según varios medios de comunicación del mundo algunos salieron relativamente bien librados otros no tanto rica hermosa y talentosa así describían a natacia urbano durante los años 80 en europa y américa esta modelo de 57 años estuvo en portadas de revistas como la revista bug ford y se codiaba con prominentes personalidades de la época como andy warrell o román polanski sin embargo un día el amor la dejó en la ruina oígame querido oyente y querida oyente a usted el amor puede dejarlo en la ruina continúa la información urbano le confesó al daily mail que su ex esposo pagó todo con su dinero el pago todo con mi dinero solo días después de conocerlo quería que le comprara un bmw y yo como una tonta firme un cheque estuve enamorada dijo actualmente vive en las calles en el piso o en casa de amigos en barcelona españa imagínense lo que le ocurrió a esta mujer que llegó a ganar millones de dólares se enamoró y el marido se le gastó toda la plata a los dos días de conocerla le pidió bmw es como si yo me consiguiera una novia y espero que eso ocurra pronto y a los tres días me pida un mercedes comenzando porque no tengo con qué pagarlo pero imagínense ustedes otra historia en 2010 el ex boxeador norteamericano mike tyson reconoció que estaba prácticamente en la ruina pero esta no fue la única ocasión en la que habló de su situación financiera en 2003 el escampeón del mundo declaró que estaba totalmente en la ruina he gozado de la vida pero ahora sí he quebrado y sin embargo estoy agradecido afirmó en una entrevista a medios el estadounidense despilfarró su dinero en automóviles de lujo joyas y hasta en tigres de bengala uno de estos realizó un insólito cameo junto con su dueño en la película que pasó ayer cómo les parece que el señor michael tyson que ganó millones de dólares por una pelea y por sus peleas terminó completamente en la ruina se puso a comprar hasta tigres de bengala imagínense ustedes bueno cada quien tiene sus gustos yo en cambio de pagar por un tigre de bengala podría haberme comprar un perrito que entre otras cosas creo que es más cariñoso que un tigre en 2009 falleció el cantante norteamericano michael jackson a sus 50 años y con una deuda de 500 millones de dólares estaba prácticamente en la ruina oígame el señor michael jackson debía 500 millones de dólares uno dice esta gente que gana tanta plata porque la gasta así se vuelven locos continúa la información los hábitos derrochadores y la falta de ingresos de las últimas giras del rey del pop lo llevaron a esta situación según declaró el juez william ackerman responsable de investigar las cuentas de michael jackson tras su muerte 500 millones de dólares otro caso los problemas financieros de la cantante cantante tony braxton han sido recurrentes durante su carrera artística ha anunciado en dos ocasiones haber estado en bancarrota la primera en 1996 en la que tuvo que empeñar sus estatuillas de los premios grammy y los american music awards y la segunda en el 2010 cuando no pudo pagar una deuda de 13 millones de dólares que tenía con sony a pesar de eso la cantante de blues sigue en los escenarios ojalá que se recupere y ojalá que cuide la plata la cantante corney love adquirió una casa para los familiares de su difunto marido kirk cobain pero en 2003 dejó de pagarla pues no tenía los fondos suficientes el inmueble entró a subasta pública la polémica artista confesó en 2014 en una entrevista con in style que había perdido 27 millones de dólares de la herencia que recibió del líder de nirvana sus excesos la llevaron a vivir con los mínimos recursos esta señora el líder de nirvana le dejó una herencia de 27 millones de dólares y se los gastó otro caso la cantante winnet houston murió ahogada de forma accidental arruinada y con su fortuna dilapidada la recuerdan la de el guardaespaldas una película que hizo con uno de los temas musicales más electrizantes que he escuchado en mi vida la bonanza no le duró mucho a esta famosa pues en 2011 firmó un contrato millonario para la grabación de seis discos pero el éxito que se preveía nunca llegó fox news indicó que el artista no supo administrar sus recursos y llegó a pedirle dinero a sus amigos incluso clip davis uno de los magnates de la música llegó a prestarle dinero para su recuperación de las drogas hay un cantante un artista de cine williams quien se suicidó el que hizo la vida de patch adams quien dijo una cosa absolutamente aterradora absolutamente aterradora dijo la cocaína es una cosa que se inventó dios para recordarnos que estamos ganando mucho dinero dice que la cocaína se la inventó dios para recordarles que están ganando mucho dinero cuando una persona cae en una adicción infortunadamente le va muy mal otra información en el 2009 el actor estadounidense stephen baldwin se declaró en bancarrota pues debía dinero por impuestos y un par de hipotecas en 2017 le hipotecaron la casa después de seis años de no pagar también baldwin fue arrestado en 2013 tras reconocer que no pagó impuestos durante tres años consecutivos sin embargo se libró de ir a la cárcel tras pagar 400 mil dólares otra información el alcoholismo y los gastos excesivos propiciaron la ruina del cantante mexicano jose jose hasta sus amigos tuvieron que subsidiarlo durante sus crisis financieras el año pasado su ex esposa anel noreña reveló que el programa de televisión o en el programa de televisión ventaneando dijo que él estaba en la ruina total jose no tiene ni un centavo si cayó un centavo de la serie que hizo zarita su hija lo tiene pero no hay herencia propiedades y no tiene absolutamente nada afirmó esta señora que conoce muy bien a jose jose otra historia curtis jane jackson tercero también conocido como 50 cent se declaró en julio del 2015 en bancarrota en un tribunal de harford en connecticut el rapero hizo este anuncio después de un fallo de un tribunal civil de manhattan que dictó que él debía pagarle cinco millones de dólares a una mujer de florida quien afirmó que 50 cent publicó en internet un vídeo sexual de ella en el 2009 oiga este chiste le costó cinco millones de dólares a este artista el norteamericano no pudo salir de su crisis económica en parte debido a que recibió bitcoins por su disco animal ambición pues no ha podido salir de la ruina en el hombre y un caso final el actor burt reynolds una de las principales estrellas del cine la década de 1970 se declaró en bancarrota en el 2014 y subastó 676 objetos y un globo de oro que obtuvo en 1997 como mejor actor de reparto en 1996 el norteamericano ya se había declarado en bancarrota cuando declaró una deuda de más de 10 millones de dólares reynos falleció el año pasado bueno son situaciones que investigo y que le dejo para que usted reflexione dicen que el diablo dice que sabe más por viejo que por diablo y eso de pronto es cierto aprenda a respetar el dinero cuídelo cuídelo mucho ahorre hay gente que dice que debe ser el 10 por ciento otros expertos dicen que debe ser el 30 sepa que hay épocas de vacas gordas y épocas terribles de vacas flacas invierta invierta inteligentemente a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público se lo regalo me escribe conferencista germán díaz arroba hotmail.com era todo por el día de hoy maestro ley martin un gran abrazo para nuestros oyentes desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa no de